de los escenarios en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos con mi querido Fernando Javier, es momento de hablarles de Aguacate Express Logistics, porque Aguacate Express ha ampliado sus servicios para atender también a las industrias del sector comercial, prestando servicios de carga consolidada aérea y marítima para el transporte de vehículos, maquinaria lejera, maquinaria industrial, maquinaria pesada y todo tipo de mercancía. Ahora con oficinas receptoras en Orlando, New York, New Jersey, Connecticut, South Carolina, Southwest Florida y Houston. Recuerden que ustedes pueden enviar todo lo que quieran con seguridad en Aguacate Express, donde usted envía más y paga menos. Fer, ya estamos de nuevo contigo en esta transmisión gracias a la tecnología vía Sky y tú en España, pero todos queremos saber cuál va a ser el destino de los Estados Unidos, cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar el día de mañana en las elecciones. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con Biden? Bueno, pues yo voy a intentar verlo, porque recordar también que yo veo cuando tengo tiempo, quiere decir, cuando tengo más de un mes o dos, soy capaz de ver más. Aquí lo tengo al momento, ¿vale? Vamos a dejarnos sentir y vamos a dejar ver qué es lo que sucede mañana. Pero bueno, ya lo tenemos aquí marcado, ¿eh? Tenemos el colgado realmente al lado de la torre. Momentos de tensión, momentos de pelea, momentos de confusión. Mañana se espera realmente momentos de violencia, ¿eh? En estos de mañana pasado. O sea, va a haber como varios días de altercados de movimiento de energía negativa en Estados Unidos y uno de los puntos más negativos que vais a tener, tú que también estás en Miami, va a ser lo que es la Florida. Va a haber un momento de turbulencia, como que algo realmente va a suceder que va a dejar un poquito descolocado a las personas. Tenemos el diablo ermitaño al lado de la fuerza, lo que indica más violencia. O sea, quiere decir, lo que se espera mañana es violencia, energías negativas y va a estar como alrededor de 15 días las energías negativas referente o referente a la política, ¿eh? A ver, pero cuando dices de violencia, ¿qué podemos ver en focos de violencia en diferentes sectores apoyando a Trump, otros apoyando a Biden? ¿Ves enfrentamientos y cuando dices malas energías, cuando ves este tipo de energías, es que estás hablando de hechicería, de esas personas que utilizan estos poderes para hacer daño a las otras personas? No, yo en esta ocasión no me refiero a hechicería, me refiero realmente a personas que se ponen a defender a otras. O sea, lo acabas de decir, uno se irá en control, otro irá con la otra persona, ¿vale? Entonces, ¿se va a crear lo que son conflictos? Sí. Va a haber peleas entre ellos también y yo, además, no descarto realmente de aquí, en estos momentos, en exclusiva ahora mismo, no descarto un atentado importante en Estados Unidos de aquí a 15 o 20 días, ¿eh? ¿Qué intención en las elecciones? ¿Habrá violencia? ¿Y ese atentado en qué parte de los Estados Unidos lo visualizas? Yo no descarto, creo que podría ser, no descarto, podría ser Nueva York, no lo descarto, ¿eh? O un estado que tenga que ver cercano a la ciudad de Nueva York, ¿eh? ¿Y este atentado posiblemente pueda ser por los resultados de las elecciones en los Estados Unidos? Pues podría ser, y es que se van a desatar, o sea, se van a desatar algunas energías malas solamente por obsesión de unos y obsesión de otros. O sea, yo creo que la violencia de cada ser humano está en nuestro interior y solamente están esperando algo para poderla soltar. Y esa rabia y resignación a nivel personal de cada uno, que yo lo puedo ver de otro punto de vista, lo van a lanzar y lo van a sacar mañana. Vais a ver cómo se revuela todo y sobre todo cuando caiga la caída del sol, ¿sabes? Sobre las 7 o las 8 de la tarde, veo que realmente ahí es como empieza mucha violencia en varios estados de Estados Unidos. No solamente va a ser la Florida, no descarto también en momentos difíciles en la zona de New Jersey o por ahí en Nueva York. Y no descarto ya también que algo también se pueda mover de energías negativas por la zona de Los Ángeles, ¿eh? Pero, ¿ves de los resultados tempranos o esto? O sea, se ha comentado que de hecho en estas elecciones presidenciales va a ser de estas elecciones donde vamos a saber los resultados muy tarde. Pero, ¿cómo lo visualizas tú? Y eso te lo pregunto por lo que me acabas de decir, que la violencia, a lo mejor estos focos de violencia que tú estás viendo en las cartas, es por estos pequeños focos de concentración a las 7, 8 de la noche. O sea, ¿cómo ve los resultados? Temprano o tarde. Yo creo que también van a ser unas votaciones y una contabilidad de votos muy tardía. Yo sí siento que va a haber. Por eso realmente Donald Trump va a estar muy pendiente de estos votos y a lo mejor, al menos que supiéramos desde el primer minuto que gana Donald Trump, cosa que yo desgraciadamente no lo veo tan así, ¿vale? Hasta que él no haya visto todos los votos. Disculpame que te interrumpa, porque yo sé que esto no se puede interrumpir cuando tú estás visualizando, pero está cambiando la cosa. O sea, Trump está perdiendo liderazgo, ¿no lo ves triunfante? A ver, yo vuelvo a repetir, yo siento que gana Donald Trump, pero que realmente van a intentar robarle los votos también. Y él lo sabe. Él sabe que no puede permitirse que los lo quiten. Por eso a lo mejor realmente es la creación de esas vibraciones, del estar tener que estar muy pendiente a todo y yo no descortaría que a lo mejor pudiera haber hasta un conteo de nuevo de los votos. O sea, es que, te digo, va a haber manipulación de votos, ¿vale? Engaños, traiciones y estafas. Hay que estar muy pendientes al cuenteo y por eso a lo mejor puede tardar más de lo que habitualmente se tarda al contar los votos. Está llegando en exclusiva en estas cartas, Fer. ¿Perdón? ¿Qué más te está llegando en exclusiva para nosotros en esas cartas, en el escenario? Tenemos la torre, la papisa y la muerte, lo que nos indica realmente un cambio importante de transición en el sentido energético. Tenemos al emperador, que es Donald Trump, para que pueda superarlo, pero la luna, el sol, la fuerza y el ermitaño van a crearse en esas tensiones muy difíciles. Yo os digo que van a intentar robarlas. Mañana lo vamos a ver y que lo vamos, es que se va a ver, se va a ver muy claro de que algo va a suceder negativamente en contra de él, sí. Yo espero y creo que él, como dije desde siempre, vaya a ganar. Pero, espero, por Dios, que si tiene que volver a contar los votos que lo cuenten, porque yo no descartaría que hayan votos falsos, ¿eh? ¿Pero están los republicanos volteándose a Donald Trump en su mismo partido, gente en su mismo partido? No. Yo creo que en ese sentido de, ahí se lo tiene todo como muy atado. No. Yo veo que realmente hay jugadas sucias que hacen por la otra parte, ¿vale? Y movimientos de que a lo mejor, por eso a lo mejor, si os dais cuenta, ha vuelto a salir lo que fue el expresidente Obama, no como apoyar, porque Obama es el que más popularidad tiene de todos, ¿ok? Entonces, están haciendo esa estrategia. Yo espero que no les sirva y que la gente mañana se dé cuenta de que Estados Unidos económicamente y financieramente les ha ido muy bien estos cuatro años. Yo espero que sea la gente inteligente, ¿vale? Yo no le dije que Donald Trump sea el mejor, porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero a nivel económico y financiero realmente lo que le podría venir lo mejor a Estados Unidos en estos momentos es que gane Donald Trump. Y aparte, les beneficiaría evidentemente más rápido a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Porque si él sale ganador, que es lo que yo espero, va en los próximos meses... No me lo digas, hey, Fer, no me lo digas todavía. Eso quiero que me lo digas al regreso. ¿Qué va a pasar si gana Donald Trump con el destino de estos países de Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Pero qué visualizas si sale triunfador Joe Biden? Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!